Para nuestras vidas, recibiremos su palabra diciendo ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, si no hay poder, en Jesús que murió Hay poder, poder, si no hay poder, en la sangre que murió ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vencer toda tu lamentación Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, si no hay poder En Jesús que murió Hay poder, poder, si no hay poder, en la sangre que murió ¿Quieres ser libre a tu fe, mi Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús, quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús, hay poder, si no hay poder, si no hay poder, en Jesús que murió Hay poder, si no hay poder, si no hay poder, en la sangre que murió Tan solo hay poder, si no hay poder, si no hay poder, si no hay poder, en la sangre que murió Hay poder, si no 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 hay poder, en la sangre que murió Tan solo hay poder, si no 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 hay poder, en la sangre que murió Tan solo hay poder, si no hay poder, si no hay poder, si no hay poder, en la sangre que murió Tan solo hay poder, si no 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 hay poder, si En Jesús, que murió, hay poder, poder, si hay poder, en la sangre que murió. ¡Gracias! En Primera de Reyes, 21-17, Primera de Reyes, 21-17. Esa es la escritura del domingo, mi hermano. Primera de Reyes, 21-17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tivita diciendo, Levántate, desciende a encontrarte con Acab, el rey de Israel, que está en Samaria, y aquí está la bella de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamiro a los perros la sangre de Nabot, los perros lamarán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has hallado enemigo mío, y él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Voy a estar respondiendo a esa pregunta. Te has encontrado, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y vamos al verso del viernes. Jueces, un poquito atrás, 16, 23. Jueces, capítulo 16, versículo 23. Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, dijeron, nuestro dios se entregó en nuestras manos a Samson, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios diciendo, Cuando nuestro dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Samson para que nos divierta. Y llamaron a Samson de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Y entonces Samson dijo al joven que le guiaba de la mano, Acércame, y llame para palpar la columna sobre la que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto habían como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Samson. Y entonces, clamó, clamó Samson a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y hació luego Samson las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo, Samson, muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir, fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Y lloramos, Señor, esta mañana, para que tu pueblo, donde quiera que estén escuchando tu palabra, ya sea aquí en Chile, Padre, o a través del mundo, tu pueblo tenga mente espiritual. Porque sabemos que estamos solamente empeñados, Señor, en que nuestra alma sea libre. Amén. Y tú saques nuestra alma de la cárcel, que a veces nosotros la presionamos, o la encarcelamos. Pero tú eres un Dios grande, tú eres un Dios real y verdadero, que nos darás discernimiento. Amén. Gloria a Dios. Entendimiento, Padre. Amén. Para darnos cuenta que muchas veces nosotros somos los culpables. La verdad, reina, misericordia. Y aquí vimos el viernes, Señor, que Dios no fue el culpable. Dios no fue el que se alejó de Samson. Dios no dejó de hacer maravillas a través de Samson. Amén. Pero Samson te dejó de lado, Señor. Amén. Samson se escarrió, Padre. Amén. Y ahora lo vemos en la cárcel, Señor, aprisionado, sin ninguna defensa, Señor. Amén. El mundo, los filisteos, riéndose de él, riéndose del Dios que guiaba a Samson. Amén. Pero yo no podía entender que no era Dios, era Samson que se había despojado. Amén. Era Samson que se había descarriado. Amén. Y así también nos pasa a nosotros en esta vida. Mucha gente mira que el Dios que está con nosotros es que ha fallado y no es Dios quien ha fallado. Somos nosotros que hemos fallado. Amén. Amén. Así que te pido hasta mañana, Señor, que donde quiera que tu palabra sea oída, que pensemos en primer lugar Dios viene a salvar el alma. Amén. Dios viene a rescatar el alma. Amén. Señor, te amamos y te bendecimos. Le damos las gracias en tu palabra, Señor, en tu misericordia. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tomamos asiento, mi hermano. los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y esperamos que Dios en su gracia, Dios nos sea bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablar antes de entrar al mensaje, hablar un poquito para que ojalá cada vez que usted o yo vengamos a reunión, recuerde que nos debemos venir con nuestra naturaleza. Amén. Amén. Dios nos dio una naturaleza aquí en la vida para desenvolvernos. Amén. Algunos Dios le dio más inteligencia y a otros le dio menos inteligencia. Algunos son obreros, otros son empleados, otros son trabajadores, otros limpia casa o limpia baño como a mí me tocó en un tiempo. Pero esa mentalidad no sirve aquí, mi hermano. la mentalidad que Dios tiene aquí en manos es la palabra. Amén. Es salvar el alma. Amén. Dios está interesado en sacarlo a usted de donde ha caído prisionero. Amén. Y a veces nuestras vidas han sido prisioneras no porque Dios haya querido sino porque la insensatez nuestra. Amén. Amén. el orgullo a veces la vanidad o a ese el hambre o la escasez del hogar ha metido el alma en prisiones. Amén. Amén. Entonces cada hermano que me está oyendo esta mañana ya sea aquí o a través de internet yo quiero decirle que cuando oigamos la palabra que cuando vayamos a leer la palabra siempre tengamos mente espiritual. Amén. Nuestra mente natural no sirve de nada. Amén. Aquí la educación no sirve de nada. Amén. pero a veces encontramos aquí a veces personas que a veces no saben leer ni escribir y tienen una mente mi hermano y que nunca llegan a rendirse. y lo que Dios quiere que todos aquí nos rindamos. Salvo el que no sabe leer como el que llegó a una edad avanzada mi hermano aquí tenemos que ser todos libres y venimos a oír la palabra. Amén. Entonces hubo un mal entendimiento el domingo en algunas vidas y quiero decirles que cuando Dios bajó a Lías y Dios estaba mirando la acción de Acab siendo un creyente tibio siendo un creyente no convertido o por no decirle a ustedes siendo un creyente no lleno del Espíritu Santo siendo un creyente que iba a la iglesia estaba en el mundo pero no estaba reflejando la vida de Dios y entonces hay creyentes a veces que vienen a la iglesia pueden perseverar en la iglesia llámese a la iglesia que sea pero nunca sus vidas son cambiadas amén aquí tenemos a mi hermano Guillermo Contreras esta mañana que le testificó a a mi hermano que está al lado de él mi hermano creo que es Carlos Pinto amén le testificó y le dijo usted me conoció como yo fui antes y como Dios me ha cambiado tenemos que ver en nuestra vida que tiene que haber un cambio ahora yo soy testigo amén y quiero decirle a ustedes que Dios cambia cambia nuestras actitudes amén él tenía a mi hermano Guillermo un tiempo dándose cuenta el daño que estaba causando a la familia y a todos mi hermano el único deseo que tenía era de irse a la cárcel porque no quería más causar daño amén yo mismo también soy testigo de esa expresión cuando un día los abogados los actuarios me tenían acorralado yo me fui a entregar para meterme en la cárcel y no me dejaron en la cárcel porque no llevaba carne así que yo entiendo esa expresión que uno quiere más causarle daño a la familia amén y el daño que yo le había causado a mi familia era que había sido de aval y el hermano no pudo pagar y después me atacaron a mí mi hermano y yo choqueé un vehículo caí a la cárcel y los abogados me hicieron atriza amén entonces uno llega uno hace esperación en un momento me voy me encierro ya entro trabajo y trataré de ayudar a la familia y llegué allá tenía orden de arresto mi hermano y me dice hombre ¿qué estás haciendo aquí? ya tengo orden de arresto contra ti así que yo entiendo mi hermano Guillermo cuando él el único deseo yo hablo esto para que ustedes piensen puede pensar un hermano carnal aquí mire hermano fue está denigrando al hermano Guillermo no yo fui igual que él uno no quiere causarle daño a la familia amén quiere buscar lo mejor para la familia ahora en ese tiempo estaba predicando en Granero y aquí mi hermano y Dios permitió que salía sin carnet mire una cosa curiosa que el hombre me pide carnet para inscribir y me lleva carnet mi hermano amén ustedes entienden Dios provee todas las cosas y Dios también mi hermano proveyó para que mi hermano Guillermo en aquel día Dios le proveyó una manera para que él se volcara y hubiera en desesperación que la única salida estaba aquí en Dios y cuando él vio las maravillas de Dios él llegó aquí y se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo ¿cuánto creen que hay un Dios de maravillas? no importa cuán malo hemos sido ahora yo no había sido malo no andaba en los caminos malos yo estaba predicando y caí en esta trampa y uno no quiere causar daño eso es lo que yo quiero referirle a ustedes pero a veces mi hermano hay muchas vidas que la circunstancia del momento mi hermano le impiden y se van encerrando encerrando y el diablo lo va cautivando por el deseo de tener algo mejor por el deseo de tener un mejor bienestar de vida por el deseo de ganar más dinero algunos caen en mentiras o en cosas erradas y Dios no se dan ni cuenta como esa alma va siendo atribulada va siendo encarcelada entonces mi deber esta mañana no es por usted mi hermano mi deber esta mañana es salvar su alma la palabra viene para salvar nuestra alma amén y entonces esta alma de acá había caído en lo más bajo y acá dijo el día me has hallado enemigo mío y él respondió te he encontrado porque te has vendido porque te has vendido a ser lo malo delante de Jehová amén y ahí toqué yo el domingo por inspiración no no era que yo lo haya pensado vino mi corazón ese momento que el diablo hoy día tiene el arma más poderosa para atrapar a los creyentes amén y cuál es el arma más poderosa las tarjetas de crédito amén lo están invadiendo con préstamos amén y los que tienen tarjeta y han pedido un préstamo lo están invadiendo con avance amén y hay muchos que se acostumbran a ese sistema y espero que aquí no haya ni uno y los que están aquí Dios los saque de ahí amén porque hay muchas personas que dicen ah tengo que pagar tanto pero me están ofreciendo 300 de avance o 500 de avance que mejor que saco los 500 de avance y no se dan ni cuenta que esa vida natural esa vida que lo está envolviendo y lo está apretándolo amén no se dan ni cuenta que están vendiendo su alma amén eso fue lo que yo dije el domingo el diablo lo único que quiere mi hermano de usted de mí es atraparnos y atrapar nuestra alma tenerlo encarcelado amén y cuando la persona vive encarcelada tiene un cuartito mi hermano que tiene que depender del guardia para que le abra la puerta tiene un cuartito quizás de dos por dos o si es de dos por seis ya se viven en ese cuartito seis presos con camarote y luego en una esquinita tienen que ir a hacer sus necesidades no tienen baño privado yo prediqué tres años en la cárcel en la penitenciaría de Santiago así que conozco el sistema adentro entonces viven hacinados y hoy día las autoridades no tienen lugar mi hermano para tener gente adentro por eso que se ve que las autoridades los ladrones que tienen menos los sueltan porque los lugares están hacinados las cárcel no tienen cupo mi hermano amén y lo otro que ustedes pueden encontrar de la cárcel la cárcel mi hermano es un mundo homosexual la cárcel de mujeres es un mundo de lesbiana amén bueno me están diciendo amén y esa gente que está sin nada mi hermano apretado viviendo no saben qué hacer hay gente muchachos jóvenes que caen lo toman los líderes grandes y lo hacen su mujer y después los venden a otros cuartos a otras celdas que pueden haber 20 en esa celda o 30 y pasan los 30 por ese muchacho y el otro está recibiendo dinero usted no sabe la vida de adentro yo he estado adentro y he conversado con muchos de adentro y también con muchos que han salido de ahí y entonces en la vida natural muchos de nosotros caemos en la cárcel estamos libres pero estamos encarcelados pues de qué años atrás en Iquique estuve predicando en la cárcel y le dije a los hermanos de Iquique yo creo que ustedes que están aquí afuera dirían estar adentro y los que están adentro dirían estar afuera porque los que están adentro están más contentos que ustedes que están aquí afuera amén ustedes deben sentirse contentos deben sentirse libres que Dios los tenga libres amén amén cuando lo creen deben sentirse libres ellos cuando salen y van a una reunión la libertad que sienten mi hermano es tremenda y ellos alaban glorifican al Señor porque saben que el momento de la libertad que se sienten libres se desprenden de todo ahora cada creyente que viene en reunión dirá que viene aquí a ser libre y la palabra viene para libertarnos a veces que la palabra es dura mi hermano pero no es dura para el alma es dura para este cuerpo este cuerpo no le gusta que le digan que es feo no le gusta que le digan que está gordo amén esa es la verdad mi hermano entonces muchos hermanos me dicen que yo estoy gordo y me imagino que pusiera hacer dieta y esto porque el hermano me pusiera acomplejado porque estoy gordo a mi no me interesa porque sé que si hago dieta y después me descuido voy a ser más rápido y me voy a costar más bajar y los que hacen dieta saben eso que hacen dieta y después se descuidan se desplomaron no haga dieta mi hermano viva normal o coma menos amén porque después usted se descuida se infla mi hermano o Dios no ayuda a nosotros Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos y entonces cuando hablé de esta escritura te he encontrado mire como Dios bajó sobre Elías acá te he encontrado porque te has vendido te has vendido a ser lo malo o sea sabía sabía lo que estaba haciendo acá no era un creyente que no sabía lo que estaba haciendo lo sabía lo que estaba haciendo por eso que el hermano Abraham dice el creyente manufacturado siempre le busca explicación a lo sobrenatural pero el creyente genuino lo cree todo y el creyente no ha facturado siempre le está buscándole pues yo le ruego esta tarde o esta mañana que Dios le saque mi hermano a usted todos los manufacturados y aunque algo no lo entienda no lo vea bien créalo porque si Dios lo trajo Dios lo llamó Dios no lo va a confundirlo Dios le va a revelar la palabra porque recuerde que no es usted ni yo quien revela la palabra es Dios quien revela la palabra y Dios tendrá que bajar a mi vida y mostrarme que yo estoy mal para luego yo arrepentirme ¿cuánto desea esta mañana que Dios baje a su vida por eso dijo a su siervo en tres clases creyentes hay creyentes incrédulos hay creyentes manufacturados y creyentes reales pero dice más bien en una congregación el creyente incrédulo pasa un tiempo y se va pero el que permanece hasta el final hay dos clases de creyentes amén Dios llamó a doce apóstoles y de los doce apóstoles once eran genuinos y uno falso once apóstoles reales verdadero pero llamó a uno que era mentiroso amén y cuando él habla de la parábola al sembrador y él habla que vino Dios sembrando la buena semilla y después vino en la noche el otro el malo sembrando la mala semilla y dice y creció el trigo y la cizaña juntos la entienden el trigo y la cizaña juntos y llega la hora que arrancamos la cizaña no 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 me van a arrancar porque si me arrancan la cizaña me van a arrancar el trigo amén mi tiempo cuando jovencito la cizaña quizá le puede puede crecer más grande que el trigo quizá puede tener mejor cape de trigo ría mejor cosecha mejor espiga y quizás se puede durar para madurar pero no tiene semilla amén amén quizá el trigo está un poquito más débil y en su interior quizá cuajó cincuenta granos de trigo y tiene quizá su su espiguita sea no tan larga y quizá llegó el tiempo se inclinó también maduró voy al trigo y saco y voy a la cizaña y no sale nada pura paja y el señor dijo dejarlas crecer juntamente que no haya separación lo cual significa que en una congregación tienen que estar los dos amén yo espero que aquí no haya ni uno o sea estoy hablando de cizaña porque el manufacturado siempre le busca explicación y nunca viene con una mente espiritual que para el que cree todo es posible si usted entra por aquellas puertas tiene que venir aquí creyendo creyendo que Dios lo va a sanar creyendo que Dios lo va a sacar lo malo de adentro creyendo que lo que no pudo vivir ayer hoy lo puedo vivirlo porque él viene creyendo no en su fuerza él viene creyendo en el Dios que creó toda la fuerza al final de este mensaje dice su siervo ahora respecto a un don ahora le voy a decir un secreto el párrafo 200 ahora le voy a decir un secreto mientras me voy ustedes han sido muy dulces y amables yo nunca he expresado esto exactamente que yo recuerde al público antes hermano Branham que es un don es un don de saber como hacer que William Branham se haga a un lado y para que Jesucristo pueda vivir a través de un vaso solo haciéndose a un lado que es lo que tengo que hacer yo cuando subo a este lugar hacerme a un lado para que él hable la palabra que es lo que tiene que hacer a usted cuando entre por aquella fuerza hacerse a un lado para que Dios hable amén tenemos que borrarnos de saber que nuestra mente es un estorbo amén nuestro conocimiento es estorbo pero señor permíteme entrar por aquella puerta está rendido esta mañana para que tú hables a mi corazón yo no vengo a ver que él me habla a la mente él me hable a mi corazón y entonces Elías dijo te he encontrado porque te has vendido a ser lo malo delante de Jehová él había deseado una propiedad y yo dije una palabra el domingo que algunos hermanos también me hablaron sobre esa palabra pollo y tomé el ejemplo cuando un hombre un hombre se compadece a los a la falda de su esposa o a la falda de su mujer y está deseando algo y no lo puede conseguir ese hombre no tiene carácter para esperar que Dios se lo dé y también hablé el domingo que el hombre Dios lo ha creado a imagen y semejanza de él pero la esposa es la imagen y semejanza del hombre por lo tanto el hombre tiene que tener la capacidad mi hermano amén la capacidad de poder sobrellevar el hogar de sobrellevar su matrimonio el hombre tiene que tener la capacidad mi hermano y la solvencia para sacar adelante su casa no es para que se queje al lado de su esposa ya no me están diciendo amén amén lo cree o no lo cree el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios entonces el hombre tiene que pararse mi hermano y orar si algo no está funcionando bien en el hogar orar señor tú me creaste señor a tu imagen pero yo me encuentro que soy cobarde me encuentro que me ando quejando ando llorando y le preguntan al hermano y cómo está su esposa ah mi esposo a que le cuento mi hermana me conté mi espoyerú vale gustoso ahí yo hablo de espoyerú cuando va otro hermano y cómo está su esposa oh mi esposa en vez de pararse cuando la Biblia dice que cuando tú hablan hablan mal de tu esposa estás hablando mal de tu cuerpo tu esposa le preguntan cómo está tu marido pues ah mi marido margenio no le puedo decir nada que me conteste pero no tú por mano está bien que tu producto anexo tenga esa debilidad porque ella fue el producto anexo que Dios sacó del hombre porque cuando Dios creó Adán en Adán venía su esposa y cuando no encontró ayuda y don y Adán Dios sacó de Adán su esposa y dijo estos huesos de mi hueso carne de mi carne por lo tanto se llamará varona eran productos sacados del hombre amén dígame amén entonces cuando una mujer es contestadora mi hermano es que no está teniendo respeto por su marido ya como estamos amén amén cree usted que dio el mismo de ayer hoy por los siglos el hombre tiene que conocer su posición y la mujer tiene que conocer su posición usted quiere que Dios lo bendiga conozcamos nuestra posición aquí no es la posición de la iglesia no es la posición de un pastor no es la posición de los diáconos es la posición que Dios nos dejó en la Biblia allá usted si sigue con sus fronteras allá usted que siga con su mente que siga con su mente mala facturada amén yo quería colocarle la cinta esta mañana pero de repente Dios me dijo háblale esto así que amén lo cree o no lo cree mira lo que dice la escritura el salmo creo que es treinta y cuatro o ciento cuarenta y dos lo anoté rápidamente ciento cuarenta y dos siete así el salmo ciento cuarenta y dos siete dice saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre amén y cuando una persona vende se vende a hacer lo malo su alma está siendo encarcelada cuando un hermano y una hermana mienten su alma está cayendo encarcelada cuando un hermano codicia su alma está siendo encarcelada cuando una persona no es sincera amén e hipócrita está vendiendo su alma y yo todo lo que quiero es que usted Dios lo saque de ahí cuando un muchachito joven le gusta andar mirando a las niñas y engañándola está vendiendo su alma amén va no me dicen amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios no puede fallar amén y esta mañana ni si no me dicen amén no importa yo voy a predicar lo que Dios me dijo que le hablaba amén entonces será porque usted no alaba el nombre del Señor con libertad porque el nombre del Señor no se puede gloriar en su alma con libertad será que algo lo está oprimiendo algo lo tiene cautivado y usted sin darse cuenta un pensamiento que vino ya la está cautivándola un pensamiento que vino ya no está dejando que Dios se gloríe no está dando el lugar que el gran libertador entre a su alma y lo haga libre amén la primera vez que Dios me dio esta cita fue en el año 82 mi hermano 81 creo que fue 81 allá en Granero y estamos no 180 81 estamos predicando y tengo aquí atrás 6 o 7 pastores y como 300 hermanos adelante y Dios me voltea en un momento determinado y me volteó así como me toma y me dijo a uno le indico saca deja tu adulterio y me di la vuelta para adelante y sigue predicando nadie sabía que ese pastor estaba en adulterio pero Dios lo sabía amén y fue nada más con este verso saca mi alma de la cárcel yo llevo otro otro mensaje y me lo cambia estoy hablando saca mi alma de la cárcel cuando Dios me voltea y ese pastor estaba en adulterio nuestra alma cuando cae encarcelada por problemas cae encarcelada cuando usted no ama a su esposo cuando usted usted mi hermana no ama a su esposo o el esposo no ama a su esposa y está mirando hacia afuera como digo yo como dicen los hermanos acá de abajo estamos mirando la carnicería ajena amén amén o como el hermano casado y que sigue mirando la carnicería ajena y después está con su esposa y sigue mirando la carnicería ajena y está en adulterio espiritual agárrense esta mañana mi hermano dio el mismo de ayer de hoy por los siglos dios quiere sacarte de ahí mi hermano que tu ames a tu esposa con sinceridad que la esposa ame a su marido con sinceridad no mirando no mirando al como dice su siervo profeta al al hombre laminado que vio la película o vio la teleserie y quizás ese hombre tomó a esa niña y con tanto cariño le hizo y la besó y ella dice mi esposo no es así y no se da cuenta que ese hombre está actuando no se da cuenta que ese hombre es un mentiroso pero usted que conoce la verdad le está creyendo la mentira ese actor no es lo que te presentan ahí hay una realidad amén cuánto quieren vivir la realidad no viva de Hollywood no viva de ilusión viva la realidad no viva de ilusión no viva de mentira viva la realidad mi hermano será por eso que hay muchos hombres que no pueden dejar las teleseries hay muchos hombres que no pueden dejar las películas de amor Dios lo saque de ahí Dios lo saque de ahí mi hermano amén porque no dice señor enséñame amar a mi esposa pero quiero que el amor tuyo sea amor divino antes que este amor carnal fluya quiero que el amor divino tuyo fluya no es eso no es eso lo que Dios nos quiere dar amor divino oh yo no sé si le está gustando no mi hermano saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre y se fijan que aquí predicándole esto ustedes algunos se se fijan que no hay esposa amén 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 no se me queden dormidos un aplauso un aplauso para hermanos que están durmiendo un hermano y una hermana que están a punto ya dice amén si andan sarnochao o trabajaron de noche no sé o el terremoto de noche los fue medio no sé que lo que pasó pero Dios nos bendiga Dios le ayude saca mi alma de la cárcel que Señor permíteme cuando venga a reunión si los hermanos están cantando están aplaudiendo yo estar ahí con ellos también saca la crítica porque su hermano dijo amén muy fuerte pero que amén tienes tú en la casa grita en el trabajo grita y aquí ¿qué? no hay ni un améncito el trabajo dice chiste se anda riendo con todo y aquí serio ni una bendición ni una expresión de gratitud cuando el Dios de la gloria nos ha cuidado en todo lugar mi hermano él siempre nos ha cuidado mi hermano debemos estar muy agradecidos debemos estar muy contentos amén cuando usted va a orar cuando usted va a orar no levanta las manos y está solo ahí levantando las manos dándole gracias al Señor a veces le dan deseo de cantar y está solo le dan deseo leer la Biblia que está solo y cuánto más cuando está todo junto con los niños no viva amargado saque mi alma de esa amargura saca todo lo que está estorbando amén puede que esté lleno de deuda no importa déle gloria al Señor Dios es poderoso para la carne de ahí amén con el accidente automovilístico que tuve los 80 y tanto tuve 5 años mi hermano 5 años apretado mi hermano 5 años padeciendo en la cual pasaba a comprar huesito para mis perritos pasaba a comprar esto y esto para suplir las necesidades 3 kilos de hueso mi hermano ahí me apoyo 8 por favor por favor por favor decir yo que sean los más carnuitos para que tengan carne para mis perritos tenía 6 perritos en mi casa y mi esposa 7 y yo 8 oh que contento mi hermano de ver unas pancuchas con con hueso mi hermano amén de ver una sopa usted se alegra amén usted se contenta amén hasta el día de hoy y el día pudiendo comprar la mejor carne yo sigo con sopa amén 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 porque no me puedo olvidar de donde Dios me sacó amén yo soy agradecido amén mi esposa me dice que comida hazme papas con tallerines o sea papas con corbatitas o hazme una sopa de espargo una sopa de cabello de ángel es que lo que me entienda debo estar contento contento con lo que Dios nos ha dado contento de a donde Dios nos sacó amén nosotros que estamos contentos debemos estar alegres si Dios nos ha dado el mensaje más glorioso Dios nos ha dado el mensaje más maravilloso él dijo pedid y yo daré si usted tiene problemas pídale vida hasta ahora dijo nada habéis pedido pedid y yo daré tienes problemas Dios te va a dar tienes problemas Dios te lo puede dar Dios es poderoso Dios es real decía decía mi hermano de Venezuela que ellos no tenían dinero para comprar pero de repente el hermano se tropezó y era una piedra de oro Dios nos mete a veces en problemas Dios nos mete a nosotros en escasez para que recordemos que no dependemos de nosotros dependemos de él mi hermano y aunque usted tenga dinero Dios nos mete en circunstancia que el dinero no sirve de nada es para que lo miremos siempre a él oh aleluya no está agradecido mi hermano mire hermano vengo del sur tres varones bautizándose en su nombre un descarriado arrepintiéndose y un matrimonio confirmando su matrimonio y los hermanos contentos agradecidos en la radio contentos predicamos la radio terminando una audición en la radio llama a un varón somos ocho que estamos escuchando este mensaje vamos allá puras bendiciones y acá en Santiago mi esposa le viene esa neumonía neumonía fulminante y cuando la tenía que llevar ninguno mis hijos estaban listos la única que recurrieron al hermano cristian silva y mi prima la llevó y el médico si no si no era llegado a tiempo habría caído hospitalizada el dinero no sirve de nada y estos días todos estos días han dado como como esos pollitos cuando se enferman que le da la pespa amén 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 ¿me entiende? entonces la pasta aquí no sirve de nada es que tenemos que recurrir a Dios ¿ustedes me entienden? y quiero que ustedes entiendan que Dios pone toda la circunstancia para que usted no dependa de sí mismo dependa de él oramos por mi hermano Pinto Pinto creo que desahuciado de la ciencia médica de este asunto de los huesos de este asunto del pulmón y del asunto del cerebro creo que así era que los médicos dictaminan a mí en el 93 el médico me dijo está frito guachito no puede trabajar más en agua tiene reumatismo a la cintura bueno ¿qué le vamos a hacer? no trabajamos no trabajamos no trabajamos más en agua y mi hermano el médico le ha decretado tres enfermedades que no tienen vuelta pero cuando el hombre determina algo le pone fin Dios puede hacer la cosa se juntaron tres médicos hicieron un estudio allá me dijeron mejor que deje así a su esposa porque puede vivir más que operándola estamos creyendo ¿en quién tenemos que creer en esta hora? en el Dios que sabe todas las cosas y quizás alguno pueda dudarlo uno no puede dudar de los especialistas pero uno tiene que creer que hay un Dios que no creó Dios creó los órganos ¿lo creen o no lo creen? amén y si y si el médico dictaminó que yo tenía ya este reumatismo ya me dijo está en la médula y ya imposible me dijo tienes que prepararte me dijo porque tus piernas y tus brazos a futuro no vas a poder caminar bueno y uno uno acepta tiene que aceptar ese diagnóstico pero el diagnóstico que Dios nos da es otro la gente no está preparada para vivir un diagnóstico médico y se y se y se y se frustra si el médico dice tiene cáncer hay gente que se deprime se se ah es como si viene un terremoto y hay gente que se deprime se frustra y no está creyendo en lo que dice Dios si Dios tiene que decretar todos estos juicios Dios te ha llamado significa que yo no voy a pasar esto yo no voy a rescatar porque el mismo Dios que decretó juicio diluvio allá aún por su siervo el mismo lo rescató sobre ese amén amén cuántos lo creen el mismo Dios mi hermano que se paró aquí está el pueblo de Israel encerrado mar y acá vienen todos los egipcios y él se paró al medio y ahí Moisés oró y el mar se abrió dicen que pasaron en seco y cuando bajaron todos la columna de fuego se retiró se metieron todos dentro de ese de ese de esas paredes de agua y ahora todo Israel estaba al otro lado cuando vieron que las aguas comenzaron a cerrarse las mismas aguas que salvaron a Israel por las mismas aguas que condenaron a Cristo amén Dios siempre se para al medio amén lo creen o no lo creen amén el creyente tiene que aprender a creer que Dios siempre se está parando de nuestro lado yo soy Jehová tu sanador yo soy el que te formé en el vientre yo soy el que te dio vida si tú estás vivo es porque yo te di vida amén yo soy el primero y el último yo soy Jehová amén y cuando él vino él dijo y antes que habrán jueces yo soy yo soy lo cual significa si él se paró en un cuerpo de carne y por dentro estaba la plenitud de Dios y él pudo pararse ante todos esos incrédulos y decirle que antes que habrán fuese yo soy quiero decirle esta tarde él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos Dios no ha fallado el hombre el que ha fallado Dios no ha fallado el que ha fallado Dios no ha fallado somos nosotros los que hemos fallado por eso que Samson tuvo que darse cuenta que él había fallado Dios lo había predestinado Dios lo había escogido pero él jugó con su predestinación Dios hizo prodigio hizo milagro en su vida pero jugó con el pecado amén oh Dios no ayuda a nosotros y él fue encarcelado y ahora todo el mundo se estaba riendo se estaba riendo de él que es lo que hace el diablo cuando ve que un creyente lo saca fuera solamente se ríen miren ahí miren ahí vean ustedes el canutito lo primero que dicen es el canutito porque el primer hombre de la edad pues leyana que vino a los metodistas se llama canato y vino predicando este evangelio y de ahí y de ahí se llama los canutitos hasta el día de hoy nos dicen canutitos y a veces mucha gente se ríe de nosotros porque nosotros le hemos dado lugar para que es porque en nuestra casa en nuestro hogar en nuestro vecindario en nuestro trabajo hemos sido canutitos y no hemos sido creyentes dice que el evangelio ha sido desprestigiado no por el mundo el evangelio no ha sido desprestigiado por los gentiles ha sido desprestigiado por los creyentes porque ellos no han vivido una vida te voy a citar una escritura nomás por si dice hermano Florio mintiéndome le tengo varias escrituras pero voy a tomar una sola romanos dos amén romanos dos el veinticuatro un hermano un hermano que lo lea porque como está escrito el nombre de Dios es rastramado entre los gentiles por causa de vosotros amén hay una hermana que lo lea también porque tiene una biblia diferente siente mi mamá por causa de quien el nombre de Dios es rastramado es es la luz no alumbra aquí abajo alumbra aquí arriba y Dios dijo vosotros sois la luz del mundo si toma el mensaje toda la armadura de Dios dice hermano Branham dice y el diablo tiene muchos espías están espiando tu vida entonces saben tus debilidades sabes que tú pasas mirando a tu vecina sabes que tú pasas en el trabajo mirando a tu secretaria sabes que tú tienes un espíritu de codicia sabes el diablo lo sabe sabes que te gustaría andar a ti mujer con pantalones o con calzas pero ya hasta un día no me metes muy allá se me puede enojar aquí algunos amen y sabes que tú tienes también deseo de usar pantalón corto o bermuda para ir a bañarte y ojalá sin camisa sabes el diablo que tienes eso él los conoce pero sabes quien no puede hacerte caer porque no tienes fuerza entonces esos espías van tienen su reunión allá y allá dice en Santiago de Chile en Santiago de Chile tengo unos hermanitos que tienen deseos de esto de esto de esto ay no no podemos entrar que vamos a hacer hacen su reunión y vienen otros espíritus más fuertes que te hacen ver que lo que tú deseas no 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 es malo si lo puedes hacer si el Señor sabe que te va a ver que no y te cautiva la mente te transforma tu mente te bloquea tu mente y te fum y por qué el diablo estos diábol espías vinieron y no vieron hacer nada contigo porque te ven reuniendo te ven congregando te ven que está limpiando tu vida el diablo ve que falta ahí falta un sello el sello del Espíritu Santo el diablo sabe que él no puede hacer más pero te busca ve que la casa está limpia adornada vacía tú la estás limpiando cada día pero tienes que ver a alguien que la viste y si tú limpiaste la casa el Señor entra adentro y dice el hermano branca y no le diga que entre solamente al libe en el mensaje puerta en puerta no, no, no señor no entres tú al libe y quédate aquí nomás no va a entrar a mi pieza no va a entrar a mi cocina señor quédate aquí en el libe no va a entrar a mi cuarto privado no, no, no y el corazón tiene ventrículo izquierdo ventrículo derecho tiene altas puertas amén entonces no, no le invite a Dios que entre a su cama no sea con los humanos pentecostales cuando van al cine quédate aquí señor yo voy a entrar amén no, no entra también a mi cuarto privado entra a mi cocina entra a mi ducha señor yo no quiero que tú no quiero que encha a mi haz lo que quieras de mi yo estoy creyendo esta mañana que tú haz lo que quieras de mi señor cantemos cantemos a lo que quieras mi hermano a ver si deseamos todo eso haz lo que quieras de mi señor si está el deseo en nuestro corazón aleluya 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 oh padre oh padre oh bendito rey clemente misericordioso Dios aleluya cuánto está deseando esta mañana saca mi arma de la cáncer haz lo que quieras señor entra a mi cuarto privado entra a mi pieza entra a mi ducha entra a todos los árboles saca todos los manufacturados de mí amén aleluya cierre sus ojos mi hermano que deseemos cantando levantando sus manos al Dios de la gloria aleluya Dios puede llenarnos ahora mismo mi hermano oh aleluya 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 cantémoslo 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 amén 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 Amén, amén. Amén, amén, gloria a su nombre llena. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, 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 amén. 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 Amén, amén. 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 sella corazones sella vidas aquí esta mañana Aleluya reconocemos que sin ti nada somos Señor estamos creyendo que el mismo Dios que llenó tu pueblo en Pentecostés no puede llenar ahora mismo Señor Aleluya mire nuestras vidas Padre no son lo que dieran de ser Padre séllelas con tu Espíritu Santo por hacer un reflejo tuyo Padre por hacer un reflejo de tu palabra para ser un reflejo de tu vida Padre oh Aleluya le damos gracias le damos la honra le damos la gloria gracias gracias Señor tú sabes que no estaba en mí esta mañana a platicar Padre no te he obedecido Señor permite que tu palabra llegue a los corazones tu palabra traga vida Señor y nos renueve esta mañana gracias gracias Señor por aquella misericordia Señor aleluya alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre mire Señor mire Señor estas dos personas que anoche murieron de susto Padre por su paro cardíaco permite que estas vidas hayan estado aparejadas te amamos te bendecimos permita que que eres este lugar Señor nos aparejes Señor tu palabra haga vida en nosotros tu palabra se mueva en nosotros porque tú quieres moverte a través de nosotros ayúdanos Señor ayúdanos Señor ayúdanos Señor con las gracias te damos la honra te damos la gloria sabemos que tuya es la alabanza y si de alguien tenemos que gloriar es solamente de ti Padre eso lo dice colosense que si de alguien tenemos que gloriar es lo que tú has hecho en nosotros aleluya te alabamos Señor te bendecimos que esta mañana almas hayan sido liberadas que esta mañana almas hayan sido sacadas de la cárcel porque el gran libertador ha venido Padre el gran conquistador ha venido aleluya te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza permite que mi hermano mi hermana a través del internet de lo que predicamos el domingo Padre que puedan mirar que es nuestra alma la que está en juego no es nuestro cuerpo es nuestra alma aleluya porque hoy día estamos viviendo dentro de dos naturalezas hay una naturaleza en el alma y hay una naturaleza en el cuerpo aleluya queremos alimentar más la naturaleza del alma aleluya te damos gracias te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza aquí estamos esta mañana Padre para decirte cuán agradecidos estamos cuán contentos estamos pero permite que cada hermano cada hermana que se ha sido sellado le dé la entrada a todas las puertas no tengas nada escondido yo te necesito reenado y que ojalá nuestra vida interior sea mejor que nuestra vida exterior gracias gracias aleluya te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza aleluya gracias gracias amén amén te damos este pueblo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén 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 Ahí llegó una hermana colombiana para que la salude después afuera, mi hermano. Se acaba de casar con un hijo de una hermana de aquí de la iglesia. Amén. No está la otra familia colombiana, no, no ha venido. Dios le bendiga a todos, mi hermano. Y Dios bendiga también a nuestro hermano que se ha casado con nuestro hermano. Amén. Gracias, gracias, gracias. Amén. 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 Feliré, donde tú me vienes. 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 Feliré, donde tú me vienes.